Te estaba escuchando justamente el gobernador Martín Llargora, porque estamos en casa de gobierno, estamos en un marco donde la preocupación máxima, una de las grandes preocupaciones que hoy tiene Córdoba, es el transporte, entre otros problemas que estamos teniendo, pero estamos con el gobernador que tiene algunas novedades para compartir, Lagarto, y te escucha. Hola Freddy, hola Lagarto, y aprovecho para saludar a todos los cordobeses, y bueno, todos sabemos la tremenda crisis económica que estamos sufriendo, y por supuesto, el tremendo ajuste también que el gobierno nacional está aplicando. Entre uno de esos, una medida totalmente arbitraria e injusta, que tiene que ver con la quita de los subsidios, justamente al transporte, ¿no? Totalmente contrario a lo que va el mundo. En el mundo, al transporte se lo ayuda, al transporte público, porque el transporte, todos lo sabemos, es un tema esencial. Yo te he visto a vos, Lagarto, defender miles y miles de veces, porque tenés contacto directo con los vecinos, y sabés que aquel que no se puede subir al transporte público no puede progresar, porque claramente no podés estudiar, no podés buscar trabajo, no podés trabajar, no podés ir a curarte. El transporte público en el mundo va camino justamente a un sistema de libre acceso. Esto no significa gratuito tampoco, esto hay que me parece aclararlo, porque todo se paga, o sea, lo que ha decidido el mundo es que los vecinos, a través de un impuesto, financien el transporte público para que todo el mundo pueda moverse, y aparte por un concepto ambiental. Porque muchas veces yo escucho decir gratuito, no, no hay gratuidad. Vos vas a una plaza y uno dice, ah, es gratis la plaza. No, la plaza no es gratis tampoco, porque las plazas hay que cuidarlas, hay que arreglarlas, y todo eso se hace a través del esfuerzo de todos los vecinos. Ahora bien, es necesario en estos momentos de crisis sí tomar decisiones, y tomar decisiones que atemperen la crisis, y que permitan, en este caso, tomar decisiones fuertes, pero que impliquen que pueda acceder la gente al transporte público. Y en este caso, con algo que nosotros venimos haciendo desde tiempo, que es justamente ayudar a la demanda, no a las empresas, a la demanda. Y es por eso que hoy me voy a juntar y voy a estar reunido acá, y agradezco el esfuerzo de los intendentes, agradezco el esfuerzo también de los trabajadores y de las empresas, porque a través del diálogo y del consenso, hoy podemos afirmar y garantizar, no sólo la continuidad del boleto educativo, algo que vos sabés, y vos lo has hablado muchas veces, porque sabés perfectamente, ni hablar los que venimos del interior del interior, que el boleto educativo es lo que te permite que muchas familias y que muchos niños puedan ir a la escuela. No sólo puedan ir a la escuela, pensemos en los que son de afuera, o como yo, que era del interior y que tenés que tomar un colectivo cuando no tenía posibilidades universitarias. A veces ese colectivo te deja afuera. A 60, 70 kilómetros de Córdoba, muchos que van y vienen, ¿no?, para poder estudiar en la universidad. Entonces lo que vamos a confirmar hoy es, no sólo la extensión del boleto educativo, para tener una idea, el boleto educativo ha crecido 30% en su demanda, esto es parte de la crisis, y eso nos lleva a extender el presupuesto lagarto de 11 mil millones a 30 mil millones para este año, para sostener, y dejarle tranquilidad porque vemos que muchas familias nos preguntan qué va a pasar con el boleto educativo. Esto también claramente ayuda, ¿no?, a los docentes, a los maestros. Entonces, pensemos en las escuelitas rurales lagarto, eso muy poco lo saben. Nosotros financiamos también la posibilidad de que los chicos puedan ser buscados para ir a las escuelas rurales. Por eso Córdoba sigue teniendo, digamos, promedios entre los más altos, ¿no?, en materia de asistencia escolar. Y también es una ayuda para el salario docente, ¿no?, que no tiene justamente el ítem movilidad, porque, bueno, justamente el boleto educativo viene a ayudarlo. Y déjame una cosita más, y en la extensión vamos a poner a los docentes universitarios, que también estaban afuera del mismo, porque también el salario universitario de los docentes viene cayendo, 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 y claramente el transporte le es un efecto, entonces eso también va a ser una ayuda. Voy a estar con los rectores también de las universidades, cumpliendo un pedido de ellos. Quiero decirles que esto no es para todos, tiene conceptos claramente de, bueno, para aquellos que lo necesiten, es un concepto social, para escuelas públicas, para docentes públicos, ¿no?, para darle el marco por preguntas que me hacen la gente a veces por redes, ¿no? Yo le pido que me especifique cuando usted habla, vamos a extender el boleto educativo. ¿Qué significa ese extender? ¿Que va a abarcar a más gente? ¿O se va a extender ininterrumpidamente en el tiempo? ¿Qué quiere decir extender? Las dos cosas que dijiste y una más. Primero, garantizar que Córdoba no abandona a su gente en el medio de la crisis, como en otros lugares, o como lo hizo el Presidente al sacar los subsidios del transporte a todo el interior de la Argentina, pero dejándoselo al AMBA. El AMBA sigue con subsidios del transporte. Extender significa, primero, a esta altura tenemos 30% más de demanda, Lagarto. 30% más de niños, 30% más de docentes, o sea, todos se han inscrito más, o sea, han buscado más, claramente, por la crisis, porque antes podían pagar el boleto, porque el sueldo se los permitía, y hoy tienen que ir justamente a pedir el boleto universitario. Ese 30% más, por ejemplo, en boleto educativo, significa que tengamos que elevar, por el aumento de las tarifas de los mismos, tengamos que elevar de 11.000 millones a 30.000 millones el presupuesto para este año. Es un 200% más en inversión que hacemos nosotros para garantizarle a todos los cordobeses el boleto educativo. Esta es una decisión, claramente, que acompaña a un Estado en el medio de la crisis, para no dejar solo a los cordobeses, y sabiendo que la educación, para nosotros, es la posibilidad de ascenso social. Y vos no podés ir a la escuela si no podés llegar a la escuela. ¿Y el boleto obrero qué modificaciones va a tener? También, también, en virtud de lo que está pasando. Vos sabés que este programa del gobierno es una licuación, una alta inflación y licuación del poder adquisitivo, claramente. Esto hace que el boleto obrero necesite cada vez más gente para poder llegar a trabajar en su componente, tener la posibilidad del boleto obrero. Entonces, sobre el boleto obrero, dos cosas. No solo lo continuamos, con lo cual es un incremento también, de nuevo, en el presupuesto, sino que también lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar, Lagarto, a 450.000 pesos. Esto va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, que las trabajadoras domésticas, que muchas me estarán viendo hoy, puedan acceder justamente al boleto obrero, entre otros, ¿no? Y, por supuesto, muchos más, media jornada de comercio. Bueno, la idea central de este boleto es que, justamente, frente a estos saberes y el aumento del boleto, sin el boleto obrero, esto significaría un destreñimiento muy fuerte en el salario neto de la gente. Entonces, tanto el boleto obrero. Ah, me faltaba, bueno, sí. Sí, no, le quería preguntar si dentro del boleto obrero, si dentro del boleto obrero, figuran, por ejemplo, los trabajadores de la sanidad de la provincia, por ejemplo. Claro, todos aquellos que ganen, menos de 450, esto depende de las horas que uno trabaje, porque, y de acuerdo al cargo que tiene, de acuerdo que ahí, hoy los sueldos, digamos, dependen de, que yo soy un jefe de servicio, naturalmente va a tener un salario más alto, de 450. Claro, de acuerdo a la responsabilidad. Pero con 450 en media jornada, la mayoría de los trabajadores quedan comprendidos, con lo cual, bueno, en esto también lo hemos conversado. Hoy voy a estar con los rectores universitarios, que hacía años que venían pidiendo justamente la extensión para los docentes universitarios de universidades públicas. Vamos a estar con los intendentes, que hacen un aporte también para poder hacer esto, del 50% del boleto, en el boleto educativo. Y vamos a estar también con los representantes de los movimientos de los trabajadores, que también venían pidiendo desde hace mucho tiempo la incorporación y que el boleto eleve justamente esto para permitir apalear esta situación, ¿no? En el medio de esta crisis nosotros tenemos que estar, aún sufriéndola como todos, pero tenemos que estar generando elementos que atemperen, que ayuden a los vecinos. No dejar a los vecinos solos, sino que el gobierno de Córdoba lo que hace es ayudar a los vecinos y en el medio de la crisis ayuda a los vecinos que justamente quieren progresar. Entonces, uno quiere estudiar, está el boleto educativo, quiere trabajar, está el boleto obrero. Y bueno, en medio de la crisis no dejar solo a los cordobeses, es el espíritu solidario que Córdoba tiene. Entonces, no solo sostenemos, reforzamos y ampliamos. Hay un problema que yo veo que obviamente escapa a todo, que la crisis ha profundizado esta división entre el trabajo formal y el trabajo informal. Y cada vez se va abandonando más el trabajo formal en desmedro, digamos, de estas cosas, por ejemplo. Es decir, es muy difícil que quede comprendido, supongo yo, a lo mejor hay alguna otra idea, que quede comprendido un trabajador informal porque no tiene cómo demostrar esa posibilidad y sigue castigado, ¿cierto? Es otro efecto de la crisis. Ahí está que vamos a estar trabajando y lo hemos hablado, el boleto obrero social, que es otro complemento, porque es justamente el boleto que necesita, disculpe, el boleto social, el boleto obrero es este, el boleto social, que ya lo vamos a estar lanzando porque lo estamos estructurando, ¿no? Hoy lo tenemos hecho para determinados casos. Por ejemplo, están los casos de violencia de género, están los casos de salud. Por ejemplo, usted tiene un procedimiento en un hospital público y tiene que llegar y es habitual. Y la verdad que la gente no tiene recursos, entonces lo que hacemos es le damos el boleto. Hay muchos programas. Bueno, uno de esos programas es el boleto social, que estamos justamente trabajándolo. Está en marcha, pero yo también lo quiero ampliar por lo que vos decís, Lagarto, porque pongámonos a pensar, el que no tiene trabajo y no tiene recursos, ¿cómo hace para subirse a un colectivo e ir a buscar trabajo? Sí, sí, no puede. Entonces, la medida, la verdad que es una medida, el mundo va, y en muchas ciudades, y te puedo después si querés ilustrar ejemplos, el mundo va a que el transporte sea un elemento vital, esencial, para la búsqueda del progreso, porque sin transporte en una ciudad grande, o sin transporte, los que somos del interior del interior, no podemos llegar a veces a las ciudades donde están la mayoría de los servicios, ¿no?, o complementos. Entonces, el transporte en el mundo ya está entendido como algo esencial, menos en Argentina, es el único lugar donde en un momento de crisis retiran la ayuda. No, en un momento de crisis vos lo que tenés que hacer con el transporte es mandarle más ayuda, no quitarle la ayuda. Pero, por supuesto, en el AMBA, otro tema federal, en el AMBA sigue la ayuda. A aquellos siguen la ayuda, y al interior queda de segunda. El gobernador en ese sentido... Pero bueno, nosotros, más allá de lo que hagan nuestros legisladores, porque a ver, nuestros legisladores y los procesos que se puedan iniciar, pero no podemos seguir esperando nosotros a ver la decisión, a ver si la cambian, porque esto lo hicieron fuera de la ley. Nosotros necesitamos actuar ya. Y la decisión que hemos tomado es actuar ya, fortificando y ampliando los boletos que tenemos, ampliando el radio, ampliando la gente, ampliando el monto, para que justamente no le afecte a los trabajadores, a los que educan, a los que se van a curar. Y bueno, como te digo yo, recorremos las escuelitas rurales también, ¿no? Está bien. En ese sentido, le quiero preguntar, en función de lo que ocurrió con la provincia de Chubut, que hizo su presentación judicial, y en primera instancia el juez federal le dio, o le otorgó, digamos, un pase a poder reclamar, usted se ha comunicado con gobernadores que están en la misma situación, esto puede generar un precedente importante, puede, no sé, ¿qué política están, o qué posición están asumiendo los gobernadores ahora frente a esta noticia de ayer? Bueno, primero esto demuestra claramente que la justicia ha dado la decisión de algo que ustedes me escucharon decir desde el primer momento. O sea, hay fondos que son legales y que tienen que venir a las provincias. Bueno, la justicia de Chubut ya se ha expedido, y claramente eso lo que tendría que marcar es que en los próximos días tendrían que estar enviando los fondos. Esto tendría que ser en cualquier lugar con racionalidad, ¿no? Con sentido común, porque si ya tenés un fallo, claramente, de una provincia, que no es necesario que todas las provincias vayamos a la justicia con los costos que esto tiene para la justicia, para la provincia, si ya sabés que te han declarado ilegal una medida y ya han mandado el depósito de eso. Entonces, esto me parece que tendría que resolverse claramente con el sentido común. Si no hay sentido común, nosotros reclamaremos. Pero te quiero decir otra cosa, Lagarto. A nosotros, por ejemplo, no nos pasó ni siquiera con el guinerismo. A nosotros hoy no nos están mandando ni siquiera el dinero de los jubilados. Los jubilados cordobeses van a cobrar este mes, pero sin que la nación envíe un solo centavo. Pero no a nosotros, ¿eh? Esto le pasa a las provincias que no han transferido su caja. No hay una medida contra uno. Hay una medida contra el interior de la Argentina. Los jubilados se retiraron a todos. El dinero de la caja de jubilados se retiró a todos. Y lo que estamos haciendo nosotros como Estado es tratar claramente, como dije yo, no vamos a dejar solo a los cordobeses aún en la crisis y ponemos un gobierno cordobés que ayuda a los cordobeses. Entonces hemos pagado igual las jubilaciones y hemos, justamente ahora, no solo ampliamos los beneficios del boleto educativo, sino el obrero y también sostenemos todos los otros. Inclusive lo ampliamos en un reclamo que había de las universidades que tiene que ver con los docentes universitarios. Entonces maestros, docentes, profesores de escuelas públicas van a tener acceso al mismo. Sí, valió. Gobernador, buen día. Y las trabajadoras domésticas, por ejemplo, que es un tema que me preguntaban mucho. Gobernador, buen día. Daniel Potenza, los saludo, un gusto, como siempre. Sí. En virtud de esta coyuntura que estamos viviendo, esta situación tan complicada de lo económico para todos, ¿habrá un nuevo intento, nuevas negociaciones en las próximas horas para evitar, por ejemplo, el paro de la UPC del próximo martes con los docentes de Córdoba? Sí, nosotros, sí, sí. A ver, yo quiero agradecerle a la comunidad educativa docente de Córdoba por todo su esfuerzo. El esfuerzo que están haciendo es mayúsculo. Nosotros hemos de 10 acuerdos salariales, recuerden que la provincia tiene 10 acuerdos salariales, hemos logrado consensuar con 9, 9 sindicatos, 9 acuerdos y nos falta el acuerdo docente, al cual hemos hecho una propuesta vinculada a los recursos que tenemos. Y también, claramente, esta propuesta, nosotros estamos dispuestos a después irla mejorando en el tiempo a medida que mejoren los recursos de la provincia, que estamos en la misma situación de situación de crisis nacional por la caída y por la recesión. Ahora bien, claro que hay un factor extra hacia los docentes, que es la tremenda decisión de que el gobierno nacional haya decidido cortar el incentivo docente en toda la Argentina, en todo el interior. Entonces, no es Córdoba, estamos todas las provincias del interior de la Argentina en situaciones similares. Un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué? Y porque a la discusión de la paritaria de docentes todavía hubo una retractación del fondo docente que pagaba a la nación, que lo pagó, no sé, por 20 años, que nadie se imaginaba que a alguien se le iba a ocurrir querer sacar la Argentina sin fortificar la educación, sino que justamente fueron contra los docentes, le sacaron el fondo y eso también, claro, a nuestra propuesta inicial que habíamos hecho, ahora tenemos que ver cómo hacemos con el fondo docente. Esta semana, la próxima semana, en diputados, va a haber un tratamiento, esperemos que todos los diputados, más allá del partido político que sean, acompañen a los docentes y se va a trabajar en ver si se puede recuperar el incentivo docente y de esa manera, con el incentivo docente, más las propuestas y algunas cosas que entendemos que podemos mejorar también, bueno, salir adelante con una propuesta para que los docentes puedan volver tranquilamente a las clases, ¿no? Y en esto quiero agradecer una cosa, Lagarto, que no es menor, fíjate la profundidad de la crisis y por eso le agradezco a los docentes también, 18.000 jóvenes, alumnos, han tenido que cambiar, salir de la gestión privada a la gestión pública, lo vuelvo a decir, 18.000 niños han tenido que dejar la gestión privada para ir a la gestión pública, de diciembre a hoy, ¿qué significa? Sería como que te hubiéramos que construir 100 escuelas y nosotros no podemos construir 100 escuelas, claramente, entonces lo que estamos haciendo es anexar cursos, sumar bancos, entonces todo esto genera un estrés sobre la comunidad educativa y la educación pública y ahí también genera más recursos que vamos a poner, entonces hemos dado la orden de abrir cursos, nombrar docentes, hacer todo lo posible para que los cordobeses se queden tranquilos que más allá de los que se fueron de la gestión privada a la pública no se va a quedar un niño que quiera estudiar o un joven que quiera estudiar en Córdoba sin banco. Van a tener todos los bancos y van a tener todos los clases. Eso va a pasar... Es tremendo el nivel de crisis que está pasando, el nivel de recesión en el cual estamos. Esto va a pasar, está pasando en la educación y también lo comentábamos acá, está pasando en la salud. Hay un sector de la clase media, media baja, media media, que se está desprendiendo de su medicina prepaga y cae en el Estado, lo que genera una contradicción ideológica con el gobierno nacional. Es decir, por un lado se bastardea al Estado, pero por otro lado va a tener el Estado que atender a la misma gente que hace desgranarse de las distintas clases sociales. porque hoy yo lo he visto, las colas que hay en el polo sanitario son producto de esto. Son producto de esto. Bueno, lo tenemos la educación. Ahora, la pregunta es ¿hasta cuándo puede resistir una provincia semejante este movimiento o traslación de sectores? Lagarto, ustedes se acordarán que cuando inicié la gestión en diciembre tomé medidas muy difíciles. En enero ustedes me vieron en una discusión inclusive previendo esta situación con los hospitales, pidiéndole a la comunidad médica que ajustáramos un montón de situaciones porque sabía que este programa de que la inflación va a bajar, pero va a bajar con una recesión tremenda. Esto va a causar pérdidas de trabajo, pérdidas de empleo, pérdidas de salarios reales y claramente todo esto va a terminar estresando al sector público. No me imaginé nunca los números educativos, yo prevía algo pero nunca de esta gravedad, sin los números sanitarios, porque los números sanitarios ya venían creciendo. Ustedes verán cuando pasan, gracias a Dios hicimos, antes de terminar la gestión en la municipalidad, los cuatro hospitales de prota atención, ahora estoy terminando un hospital en el noreste de la ciudad, pero el crecimiento en atención hospitalaria es tremendo. Yo te diría que en algunos lugares supere el 50%, el otro fin de semana estaba hablando con el ministro y estábamos viendo cómo reubicar porque había gente que tenía gente internada en el sector privado y bueno, y nos llamaron a decir, mira, tenemos que cambiarlo del sector privado al público porque no podemos pagar más. Entonces tenemos que estar preparados ya no para recibir gente, sino también para recibir gente que estaba internada y controlada en el sector privado y que no puede pagar más y que definen, aún teniendo obra social, pasarse al sector público. Este es el nivel de gravedad que estamos enfrentando. Ahora hay una diferencia conceptual. Nosotros creemos que el gobierno en estos momentos no tiene que correrse. Creemos que el gobierno en estos momentos tiene que ayudar a los cordobeses. No correrse, como hace el gobierno nacional. Ahora, el aula última pregunta. En este sentido, o mejor dicho, tomando todo lo que hemos charlado en este minuto, en estos minutos, ¿tiene alguna expectativa para el discurso del viernes con respecto a todos estos temas? Del discurso del presidente me refiero, ¿no? Yo sí, claro. Tengo una expectativa de que el presidente llame al diálogo, de que el presidente pueda convocar, porque es el presidente de todos los argentinos y tiene una responsabilidad institucional mayor a todos, por eso es el presidente, que pueda restablecer el diálogo, que pueda construir consensos, porque claramente si uno no puede construir un diálogo y consensos para poder aplicar estos programas, bueno, las situaciones se vuelven más dolorosas. A ver, el boleto educativo que estamos haciendo lo estamos haciendo gracias a que los intendentes colaboran con nosotros para la aplicación. El boleto obrero lo estamos haciendo gracias al apoyo también de las empresas, más allá del Estado. Y todo esto ha sido conversado y lo que vos me preguntabas del boleto obrero y social, el boleto social tiene que ver con que me reuní con el Consejo de Políticas Sociales y me pidieron un montón de situaciones que vea cómo ayuda a los comedores, que vea cómo refuerzo el sistema sanitario y estuvimos charlando y me tiraron un montón de ideas. Todo es producto de escuchar, dialogar, consensuar y después pasar a la práctica las acciones que vamos tomando. Entonces, lo que yo me imagino es que el gobierno lo que tiene que entrar es en bajar los cambios, en dejar de generar, digamos, lo que sirvió para la campaña, que fue una campaña durísima, de grieta, de insultos. Bueno, uno, cada uno tiene su estrategia. Yo nunca la tuve de esa manera porque a mí no me gusta agraviar ni insultar. Eso ya fue parte de la campaña. Hoy le toca gobernar. Y cuando te toca gobernar, si no podés reunir consensos, si no podés trabajar y si no podés dialogar, lo único que haces es que sea más difícil, no para vos, no para el presidente, para la gente. Entonces, nosotros vemos que la gente sufre todo el día y no vemos las medidas de contención. Yo te voy a decir, la inflación va a bajar la jarto, pero va a bajar por una recesión tremenda y va a bajar con un alza de desempleo y claramente eso nos provoca un montón de condiciones en materia de inseguridad y bueno, todo esto tendría que estar viéndose. Por eso yo siempre pido y ustedes me vieron y me han criticado muchísimo también, pero a mí no me importa que me critiquen porque si, por defender al sector productivo. Hoy el sector productivo de Córdoba, si yo no hubiera hecho lo que hice, tuviera un 15% más para exportar. Y eso sabía que hubiera seguido, hoy ya hay empresas, ustedes vienen en Argentina que ya están cerrando, ya hay empresas en Córdoba que están suspendiendo, que están bajando su rentabilidad, que están suspendiendo a empleados, bueno, ¿saben qué hubiera pasado? Esto se hubiera agravado. Entonces a mí no me importa que me insulten porque yo voy a defender a los cordobeses y defendiendo a los cordobeses defiendo a la Argentina y yo creo que gobernar es generar trabajo, entonces vos tenés que acomodar la macroeconomía, tenés que bajar la inflación, pero al lado tenés que tener un plan de contención productivo y social. A ver, hablan del caso israelí, ¿no? Yo les pido que lo lean, porque cuando ustedes lo lean van a ver que el caso israelí que bajó 400% la inflación, pero fue un caso de un gran acuerdo de todos los sectores, políticos, obreros, sociales, industriales, donde decidieron armar un montón de medidas de restricción y de baja déficit, pero con un montón de medidas de contención del trabajo, social, y con una proyección a futuro del país. Lo digo porque si no es como que estamos rediscutiendo el pasado y nosotros ya vimos cómo fue el pasado. Entonces, Lagarto, lo único que digo, no tenemos la misma visión y yo no creo que haya que dejar solo a los argentinos. Como soy gobernador de Córdoba, creo que Córdoba y el gobierno de Córdoba no tienen que dejar solo a los cordobeses. Entonces, me van a ver en todo este tiempo como es ahora lo del boleto educativo cordobés, como es el boleto obrero, como es los hospitales, como lo que estamos haciendo en las encuelas, aún en medio de estas negociaciones difíciles, claramente, porque nosotros podemos pagar lo que ingresa, no la inflación. Pero si todos entendemos cuando la recaudación y el país mejore, también mejoraremos las condiciones. Ahora, entre medio, no vamos a dejar a ningún cordobés solo. Vamos a estar ahí ayudando en lo que podamos aún en esta difícil situación. Bueno, muchas gracias gobernadores, muy amable. Disculpe los minutos robados. No, gracias a vos, Lardo. Hasta luego. Gracias.